Continuamos con la información, qué bueno que nos pueda acompañar. Lamentable, dos personas fallecidas, entre ellas un menor de edad y dos más lesionadas, es el saldo de un fuerte accidente ocurrido en la ciudad de Oaxaca. Ocurrió esta mañana en el cruce de Brenamiel, cuando una camioneta del transporte de pasajeros impactó contra un vehículo. Los dos varones muertos y las dos mujeres lesionadas viajaban en este automóvil. El conductor de la camioneta abandonó la unidad y escapó. El conductor de la camioneta abandonó la unidad y escapó.